podemos dar a una aplicación. ¿Por qué? Podría borrarnos esa información, podría copiarla a su almacenamiento interno y luego enviarla al servidor del cual depende. Siempre que se tratara de una aplicación maliciosa. ¿Qué más? Tiene acceso a las credenciales con las cuales que utilizamos en nuestro dispositivo. Todos los dispositivos Android requieren que una cuenta de Gmail esté habilitada en el dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta aplicación o cualquier aplicación que pida este permiso va a poder tomar nuestra identidad en esa cuenta. Porque se le hemos permitido al instalarla y no revisar adecuadamente qué permisos solicita. ¿De acuerdo? Igualmente acá tenemos una lista larga de permisos que podían ser peligrosos. Por ejemplo, la de leer las cuentas, los contactos, los perfiles, con lo cual podría acceder también a los contactos de nuestro teléfono móvil. Entonces, yo no creo que todos nos pongamos a revisar, no les pido que nos pongamos a revisar el archivo Android Manifest, pero al menos antes de instalar la aplicación, verifiquemos qué permiso solicita. ¿De acuerdo? Y si somos desarrolladores, utilicemos los mínimos permisos necesarios para desarrollar la aplicación. No pongamos, no simplemente añadamos permisos sin una justificación. ¿De acuerdo? Porque estamos poniendo en riesgo a nuestros clientes, a los usuarios de nuestra aplicación. Pasamos al apartado número 2. En este top, el almacenamiento inseguro de datos. Veamos de qué se trata. Las aplicaciones móviles, dentro de su espacio asignado, suelen almacenar información sensible, como datos personales, creenciales de acceso, y en muchos casos no lo hacen de la debida manera. ¿Qué quiere decir esto? Que las guardan en texto plano o utilizando algoritmos criptográficos débiles, de manera de que, a pesar de que está cifrada la información, es reversible a su estado original, porque hay un problema en la implementación. ¿Sí? ¿Qué más? Los desarrolladores y las personas solemos pensar que el almacenamiento interno de un dispositivo, de un, de un, que el almacenamiento interno asignado a una aplicación, es un espacio inaccesible. Es un espacio al cual nadie va a poder acceder. Sin embargo, está demostrado que las herramientas forenses o las herramientas para el análisis de malware pueden acceder a estas zonas y robar la información que está almacenada en este almacenamiento interno. ¿Correcto? Así que no piensen que si está en su dispositivo está segura la información. Tiene que ser adecuadamente guardada utilizando mecanismos criptográficos fuertes. En ese sentido, les comento una noticia de hace ya varios años, en 2015, en la cual el equipo de investigación de Simperium descubrió que la base de datos local que utiliza Telegram, que utilizaba Telegram para guardar las conversaciones y los mensajes secretos, en realidad estaba en una base de datos plana que no tenía cifrado en el almacenamiento interno del dispositivo móvil. Entonces, bajo la casuística que les mencionaba, hasta el 2015, alguien que tuviera acceso a tu dispositivo móvil podía robarte toda la información de las conversaciones que tenías en ese sistema de mensajería. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así que, mucho cuidado. Si utilizan una aplicación de mensajería o utilizan alguna aplicación que guarde información sensible de ustedes, asegúrense de que sea segura, de que cifre correctamente la información. Si no, alguien que tenga su dispositivo por un momento va a poder robarles dicha información. Mucho cuidado. Entonces, un caso más aterrizado, veámoslo aquí. Veamos cómo esta aplicación móvil nos permite guardar unas claves de acceso dentro de su almacenamiento interno. ¿Sí? Las colocamos en estos campos de entrada y guardamos. Ahora, veamos cómo es por dentro. ¿Cómo se está guardando en realidad por detrás? Como les decía, herramientas forenses o malware pueden acceder a la zona interna y esta herramienta que estoy utilizando que se ve en pantalla hace lo mencionado. Accede al almacenamiento interno y encuentra el archivo donde se está guardando esta información. Es el archivo XML señalado y vemos que en realidad la información se está guardando en texto plano. Está completamente visible. Nuevamente, ¿por qué? Porque los desarrolladores tienden a pensar de que esta zona es inaccesible. mucho cuidado cuando utilicen aplicaciones móviles. ¿Qué más? Pasamos al apartado número 3. Comunicación insegura. Hemos visto cómo el almacenamiento puede ser peligroso y no solamente la data está en peligro cuando está almacenada, sino también cuando es transmitida, cuando viaja a través de las comunicaciones. Entonces, las aplicaciones móviles funcionan en una comunicación cliente-servidor o aplicación-servidor y esta comunicación suele ser poco protegida, a diferencia que en las aplicaciones web en la cual es imperante de que una aplicación web tenga un canal descifrado fuerte. Si no, los navegadores nos dan advertencias al respecto. Nos dicen, esta página es insegura, no la visites. Entonces, veamos cómo esto funciona en una aplicación móvil. Primero, un ejemplo. Hace unos años, en 2018, se diseñó un hardware, un dispositivo que permitía a los padres monitorear la geolocalización de sus hijos de manera de que siempre sabían dónde están y podían protegerlos. Sin embargo, unos investigadores de seguridad descubrieron que estos dispositivos, estos smartwatch, tenían un fallo de seguridad que permitía lo que permitía acceder a las comunicaciones en texto plano de manera de que alguien que tuviera uno de estos dispositivos podía saber dónde estaban todos los demás dueños de cada uno de los dispositivos. En ese sentido, podían saber la localización de todos los niños que estuvieran portando estos smartwatch. Entonces, si bien tenían un fin benéfico al crear este dispositivo, en realidad estaban poniendo un riesgo mucho mayor a los niños. Además, veamos un ejemplo en esto de las comunicaciones. Veamos que en esta aplicación, esta aplicación que simula ser una aplicación bancaria, tenemos un inicio de sesión, un usuario, un login, con usuario y contraseña. Ingresamos nuestro usuario y contraseña, iniciamos la sesión y se inicia correctamente. Aquí vemos que tenemos acceso a las funcionalidades internas. Sin embargo, ¿qué pasó a nivel de comunicaciones? Damoslo en el siguiente slide. A nivel de comunicaciones, vemos que no hay una capa de protección, no hay cifrado de canal, no está implementado el cifrado HTTPS. La información está viajando en texto plano, por lo tanto, es legible y podemos acceder a ella simplemente rebuscando entre las comunicaciones. Vimos que aparece el usuario y la contraseña directamente legibles. ¿Y esto por qué? En un navegador web podemos ver rápidamente el candado verde que nos indica que la información está viajando protegida. Sin embargo, en una aplicación móvil, ¿dónde está el candado? No existe un candado en una aplicación móvil. De manera de que si no nos tomamos del trabajo de desplegar una herramienta como Warshark que nos permite inspeccionar el tráfico, jamás vamos a saber si nuestros datos están viajando adecuadamente cifrados. Piensen en ello. ¿Qué más? El apartado número 4, la autenticación insegura. Uno de los procesos más críticos de cualquier aplicación sea web, móvil, de cualquier naturaleza es la autenticación. En este punto el usuario de la aplicación provee a la aplicación un usuario y una contraseña las cuales le dan acceso a recursos internos de la aplicación. si no tiene las credenciales correctas de acceso la aplicación debería negar este acceso. Sin embargo existen múltiples técnicas que nos permiten evadir este proceso de autenticación y en contraparte las aplicaciones deberían implementar controles adicionales que le permitan detectar posibles ataques. en el caso en el caso de las aplicaciones móviles hay una tendencia a que la autenticación sea más deficiente que en las aplicaciones web y no es un problema de la plataforma es un problema de las personas que desarrollan las aplicaciones móviles que parecen que a nivel estadístico parecen ser menos precavidas al momento de desarrollar. Es una curiosidad al respecto a una estadística en este sentido aquí les presento una noticia también este conocido sitio HackerOne en el cual es profesionales de la ciberseguridad reportan fallos de seguridad a empresas que les pagan por ello. ¿De acuerdo? Empresas publican programas de Bach Bounty que es el término en los cuales publican aplicaciones y los profesionales de seguridad las empiezan a revisar su seguridad y a medida que van encontrando hallazgos o vulnerabilidades las empresas les van pagando. Es como eso es una especie de mediador HackerOne. En ese sentido en esta en esta plataforma se descubrió como un conocido medio de pago no se revela el nombre pero este medio de pago tenía una vulnerabilidad en el segundo factor de autenticación. A ver ¿Qué es el segundo factor para poner un preámbulo? Cuando nosotros estamos en una aplicación bancaria como este medio de pago iniciamos sesión colocando nuestro usuario y contraseña luego de eso al momento de es normal que se nos solicite un segundo factor que puede ser un token o un código de acceso que nos llegue tal vez al correo electrónico o al dispositivo móvil y con este segundo factor recién podemos ingresar a la aplicación. ¿De acuerdo? Ese es el segundo factor entonces este investigador de seguridad encontró un fallo que permitía evadir este segundo factor e ingresar directamente a la aplicación y tratándose de un medio de pago este fallo era crítico porque estaba en riesgo el dinero de muchísimas personas. Por ello a este investigador este medio de pago le pagó 10 mil dólares por encontrar el fallo de seguridad mencionado. Les recomiendo visitar este sitio web si es que les gustaría en algún momento dedicarse a esto vean cuáles son las sumas que se pagan esto es por encontrar un fallo no estamos hablando de toda una auditoría es un solo fallo de seguridad. ¿Qué más? Ah, me gustaría mostrarles un video hablando de fallos de seguridad a ver voy a compartírselos en un segundo aquí lo tengo me avisan si lo ven si no para configurar algo por acá en Zoom listo ya lo tengo entonces debería verse el video y veamos vamos a explicarlo poco a poco en pantalla vemos una consola de comandos ¿no? acá a la izquierda y por el lado derecho vemos un un teléfono móvil emulado ¿no? es una emulación entonces veamos cómo ingresamos a esta aplicación conocida ¿no? es Facebook y al momento de intentar ingresar aparece una pantalla de bloqueo ¿sí? esta pantalla de bloqueo no nos permite acceder a la aplicación es un segundo control de seguridad este tipo de aplicaciones es conocido como App Lockers ¿no? bloqueador de aplicaciones el cual nos protege de alguien que acceda a nuestro dispositivo móvil y quiera acceder a nuestras aplicaciones también entonces intentamos ingresar a otra aplicación y también y tampoco podemos acceder por esta protección de seguridad sin embargo en una investigación que hice el año pasado a esta a esta solución de seguridad por ejemplo por si acaso estamos hablando de Norton App Locker no estamos hablando de cualquier cosa entonces utilizando una herramienta conocida en el ámbito de la seguridad llamada Frida Framework lo que hacemos es modificar la aplicación modificar la aplicación mientras se esté ejecutando como como personas de TI estamos acostumbrados a modificar a modificar una aplicación desde el código en el mismo código cambiamos algo compilamos desplegamos y vemos un comportamiento distinto sin embargo Frida Framework no funciona de esa manera lo que hace es modificar la aplicación mientras se está ejecutando correcto es por ello que lo que se hace en esta prueba es evitar que esa pantalla de bloqueo se muestre reemplazándola por la pantalla de inicio de Facebook entonces entramos a la aplicación y ya no se muestra la pantalla de bloqueo ha sido evadida y podemos ingresar a la aplicación móvil asimismo no solamente nos podemos conformar con eso entramos a la propia configuración de Norton ya que no está la pantalla de bloqueo y desactivamos toda la aplicación de manera que ahora podemos acceder libremente sin ningún tipo de restricciones entonces este es un fallo en la autenticación aquí hubo un problema en cómo se implementó las medidas para proteger el acceso a las funcionalidades internas de esta aplicación esto ha sido el apartado número 4 pasamos entonces al apartado número 5 criptografía insuficiente como les había mencionado la data en el almacenamiento interno puede ser guardada de forma insegura sin embargo esto puede ir mucho más allá ya que muchas aplicaciones que si implementan criptografía o cifrado fallan al momento de realizar dicha implementación que quiere decir está cifrado pero hay debilidades en este proceso de cifrado que pueden ocasionar que a pesar de que la información esté protegida entre comillas pueda mediante ataques ser devuelta a su estado original a su estado en texto plano y en ese sentido la información puede ser robada de igual manera a pesar de la protección veamos un ejemplo veamos un fallo de seguridad que se le descubrió a WhatsApp en el año pasado 31 de agosto de 2019 en el cual unos investigadores de seguridad crearon una aplicación llamada WhatsApp Viewer que les permitía extraer la base de datos interna de la aplicación y mostrar todo en texto plano tanto conversaciones como imágenes y videos así que hasta ese momento hasta el 31 de agosto del año pasado era posible ver las fotos desde la mencionación interna así que no confíen que su celular está bloqueado su pantalla tiene un patrón de bloqueo ¿no? vean que todo es susceptible a fallo hasta las aplicaciones más conocidas y consideradas seguras como esta en ese sentido vamos voy a mostrarles otro ejemplo en este caso tenemos una aplicación móvil que utiliza unos mecanismos criptográficos para para guardar la información para cifrar las contraseñas de acceso ¿correcto? en ese sentido cuando iniciamos sesión vean que es lo que aparece alguien entiende lo que se ve aquí es completamente ilegible es completamente ilegible toda la información que se manda por aquí nadie podría leerla entonces lo que tocó en este caso fue realizar una investigación profunda al respecto es lo que lo que hicimos en nuestro equipo en seguridad cero fue buscar desde el mismo código de la aplicación cómo se guarda cómo es que se realizaba ese cifrado el código si bien es legible es es inclusive difícil de entender pero hubo algo que nos salvó veamos acá tenemos vean estos vean estas cadenas 1,A volvemos atrás acá tenemos 1,A entonces este fue el punto clave el anclaje que nos permitió romper la seguridad de este cifrado ¿correcto? entonces al ver que había que aquí estaba el 1,A y que aquí se concatenaba más información o sea se añadía más información a la cadena significa que todo esto de aquí inentendible e ilegible se corresponde con estas cadenas que están al costado ¿de acuerdo? al seguir investigando más y leer el código vimos que se estaba cifrando esa información utilizando el algoritmo criptográfico que está en pantalla AESCBC es un algoritmo criptográfico seguro pero cometieron un grave error en la implementación vean aquí en esta siguiente imagen vemos como en esta variable del código está la llave de cifrado embebida en la misma aplicación ¿qué quiere decir esto? que utilizando esta llave si bien puedo proteger esta data también puedo descifrarla no solamente me sirve para descifrarla sino también para descifrarla entonces por más que la información estuviera protegida al tener acceso a esta llave pudimos devolver toda esa cadena ilegible a su estado original ¿por qué? porque la dejaron en el código fuente algo que nunca debe hacerse eso ha sido el apartado número 5 pasamos al apartado número 6 autenticación insegura habíamos hablado de la autenticación antes en el apartado de la autenticación vimos como los usuarios se autenticaban un sistema ¿cómo? proveyendo un usuario en la contraseña con esto tenían acceso a la zona interna ahora cuando hablamos de autorización nos ubicamos en ese punto específico cuando ya estamos en la zona interna una vez que estamos dentro de la aplicación vamos a tener acceso a determinadas a determinadas funciones pero vamos a tener otras funciones restringidas por ejemplo si somos el usuario administrador de un sistema podemos acceder a todo pero si somos un usuario convencional un usuario de bajos privilegios van a haber funciones a las que no deberíamos poder acceder y la aplicación debería tener controles suficientes para evitar de que un usuario convencional intente acceder a dichas funcionalidades eso es la autorización pero en las aplicaciones móviles hay una tendencia a tener problemas durante la autorización con lo cual usuarios de bajos privilegios pueden volverse administradores o acceder a funcionalidades privilegiadas veamos un ejemplo antes de ver este ejemplo quería decirles que todo se puede hackear si algo está hecho de tecnología se puede vulnerar esa es una regla una regla fáctica que debemos conocer desde el inicio entonces bajo esa regla veamos que ni siquiera los automóviles se salvan de esto en esta noticia vemos como unos fabricantes de automóviles automóviles disculpa que te pare hay un chico en el chat que pregunta justo que el ejemplo que hablaste de la llave que se puso dice que es la llave pública esa es la llave pública a pesar de ser la llave pública no, no, no es la llave pública esa es AES vean esto es AES si bien acá dice RCA el alcoholismo utilizado es AES ¿de acuerdo? esta es la privada AES es un sistema simétrico ¿qué quiere decir un sistema de cifrado simétrico? que la llave para cifrar y descifrar es la misma ¿correcto? en un sistema asimétrico que es cuando utilizamos RCA es así hay un sistema de llave pública y privada en este caso lo que se hace es poner la llave pública en el dispositivo y la llave privada en el servidor pero en este caso cometieron este error estábamos utilizando AES un sistema simétrico con el cual esta llave servía para lo mismo para ambas cosas cifrar y descifrar ese era el problema que tenían sí correcto a ver si si hay más dudas me avisas por favor me interrumpes yo te aviso cuando hay alguna pregunta en el chat sí entonces si les gustaría profundizar en el tema de criptografía les recomiendo buscar estos dos términos cifrado simétrico y cifrado asimétrico es bastante interesante recuerdo que hace un hace un par de años llevé un curso de criptografía aplicada fue bastante enriquecedor pero el tema es que la base matemática es también muy fuerte así que si han tenido problemas con la matemática seguramente la parte de la criptografía también va a ser un problema muy duro de sobrepasar entonces vamos al estábamos en el apartado número 6 ¿no? y lo que les mencionaba los automóviles también se pueden hackear mientras que exista tecnología en algo va a ser posible de vulnerar en ese sentido veamos lo siguiente había unos un fabricante de automóviles creó una aplicación móvil desde la cual podía controlar determinadas funciones de los automóviles que vendía por ejemplo el encendido el apagado y el y la geolocalización ¿no? podías saber podías saber tú como usuario como dueño siempre dónde estaba tu auto podías apagarlo y prenderlo sin embargo unos investigadores de seguridad descubrieron lo siguiente que tenían que una vez teniendo acceso a un automóvil o sea ya estando dentro podían modificar la comunicación entre el automóvil y la aplicación móvil para controlar otros automóviles no solamente el automóvil que habíamos adquirido sino cualquier automóvil de este modelo esto en verdad pone en riesgo la seguridad no solamente de la tecnología sino también de las personas imagínense que alguien le apagan el automóvil cuando está en medio de una carretera de alta velocidad ¿sí? entonces mucho cuidado por favor entonces un ejemplo práctico aquí les muestro también una prueba que hicimos para un medio de pago y veamos lo siguiente obviamente mucho de lo que vamos a mostrar está como se ve ¿no? está censurado para no saber qué medio de pago es entonces igualmente el fallo ya está resuelto por si acaso por si alguien tiene una mala intención por detrás entonces veamos aquí tenemos una petición HTTP convencional ¿no? y vemos que el recurso el recurso consultado es API transfers ¿qué quiere decir esto? transferencias transferir dinero entre los parámetros enviados tenemos los siguientes el monto y un pin de autorización con este pin validamos que la transferencia es adecuada es fidedigna que la estamos autorizando nosotros como dueños de la cuenta ¿no? entonces para este caso se está poniendo un monto de uno ¿no? entonces ¿cuál fue el método de ataque que utilizamos aquí? primero nos dimos identificamos de que la naturaleza del pin era de conformación débil ¿qué quiere decir esto? estaba hecha solo de números ¿qué más? no solamente la conformación sino la longitud la longitud la longitud del pin eran cuatro dígitos esto delimita el universo de posibles combinaciones a 9999 ¿sí? cuatro dígitos hechos compuestos solamente de números el número de opciones era ese entonces era viable hacer un ataque de fuerza bruta ¿de acuerdo? un ataque de fuerza bruta consiste en probar todas las combinaciones posibles para un escenario ¿no? en ese sentido vamos desde el 0000 luego 00001 00002 y así sucesivamente hasta llegar al 9999 son 10.000 son 9.999 el número es viable tanto así que en una de las pruebas que hicimos pudimos acceder a realizar una transacción en el intento 41 nada más eso fue suerte ¿no? en otros escenarios el número era mucho mayor sin embargo para esta persona que tuvo la mala suerte de que su pin de acceso era este ya lo habíamos tomado y estábamos en la capacidad de poder robar todo todos los fondos de su cuenta sin embargo como era uno de nuestros clientes lo que hicimos fue reportarles el fallo y a día de hoy ya está arreglado entonces ese fue el apartado número 6 pasamos al apartado número 7 código de baja calidad esto es algo que es transversal no es algo propio de las aplicaciones móviles nada más sino que cualquier software que sea cualquier software es susceptible a esto ¿por qué? porque si bien existen directrices líneas de referencia para cada uno de los lenguajes de programación existentes las personas que se dedican a desarrollarlas no las siguen o no las conocen no las conocen completamente es por ello que suelen aparecer fallos de seguridad que no solamente son malas prácticas de desarrollo sino que estas malas prácticas se transforman o acarrean fallos de seguridad como la exposición de datos sensibles en memoria sobre ¿qué más? el desbordamiento de buffer que es algo que si recordamos un poco los temas de programación podemos decirlo de la siguiente manera el desbordamiento de buffer tenemos un vector de longitud 7 y lo recorremos vamos desde el 1 desde el 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al ir al al ir al al índice 7 no vamos a encontrar más capacidad en el vector por lo tanto lo desbordamos nos vamos más allá de sus límites y ocurre un fallo un crasheo en la aplicación ¿no? entonces algo así es lo que sucedía aquí en esta aplicación nuevamente Whatsapp está nuevamente en esta lista hace unos el año pasado también aquí no aparece la fecha aquí en la noticia pero esto es del año pasado en abril más o menos se descubrió un fallo de seguridad que luego de provocar un desbordamiento de buffer o sea un crash en la aplicación permitía a los atacantes acceder al almacenamiento interno de esta aplicación de Whatsapp de esa manera alguien con simplemente hacer una llamada por Whatsapp a una persona podía tomar control de esta aplicación y acceder a sus mensajes fotos todo lo que involucrara el almacenamiento interno asignado a Whatsapp nuevamente el fallo ya está corregido a menos de que no hayan actualizado su aplicación desde abril del año pasado podrían ser vulnerables bueno un ejemplo de la vida real veámoslo un ejemplo práctico mejor dicho tenemos de nuevo nuestra aplicación tenemos aquí nuestras credenciales de acceso el usuario y la contraseña y aquí la parte interna de la aplicación veamos en la primera parte obviamente las credenciales de acceso son necesarias tenemos que enviarlas al servidor para que sean validadas pero una vez que llegan al servidor y son validadas ya no son más necesarias entonces tener estas credenciales de acceso en algún almacenadas en alguna variable en la memoria del proceso de la aplicación sería innecesario y por lo y mantener las credenciales sería inseguro porque un malware o una aplicación maliciosa que esté instalada en nuestro dispositivo podría intentar robarlas de nuestra aplicación entonces la mejor práctica es que las credenciales de acceso permanezcan la menor cantidad de tiempo posible en la aplicación móvil una vez que se usan deben ser eliminadas y veamos qué es lo que sucede veamos si eso sucede con esta aplicación luego del inicio de sesión cuando ya no son necesarias utilizamos esta herramienta FreeDump que lo que hace es lo que haría cualquier malware interactuar con el proceso de la aplicación afectada y tomar una copia tomar una copia de toda la información que está en el proceso luego la descargamos en un archivo como este y buscamos una palabra clave DIN DINESH y vemos que tanto el usuario y la contraseña permanecen en texto plano aún en la memoria por lo tanto cualquier aplicación maliciosa de índole maliciosa que también hubiéramos instalado por error podría robarlas de podría intentar interactuar con esta aplicación y robarlas con los fines que tuvieran entonces vean como las malas prácticas o el código de baja calidad en sí mismo no podría ser un fallo también pone en riesgo a nuestra seguridad y la de nuestras aplicaciones móviles es así que llegamos al apartado número 8 esta vez vamos a hablar de tampering de código ¿qué quiere decir esto? casi la totalidad de las aplicaciones no implementan protecciones ante modificación de binarios o recursos locales o valores en memoria ¿no? ¿qué quiere decir esto? que casi ninguna aplicación valida que no haya sido modificada en ese sentido cuando los creadores de la aplicación la compilan y la ponen en la tienda hay muchos cibercriminales que descargan las aplicaciones las modifican y generan una nueva aplicación con contenido malicioso esto es el tampering algo mucho más cercano es por ejemplo cuando tenemos una cuando queremos un software pero no queremos pagar por él las personas suelen buscar software craqueado en internet software que ha tenido una modificación para que no se valide la licencia es una práctica bastante común sin embargo un estudio que leí hace un par de años indicaba de que el 98% del software craqueado tenía malware el 98% ¿qué quiere decir esto? que casi todo el software que está craqueado en realidad está craqueado para atacar a las personas una vez que ustedes instalen este software craqueado en sus computadoras van a otorgar el acceso a un cibercriminal que tiene un centro de comando y control desde el cual monitorea a todas las personas que instalaron sus versiones modificadas lo mismo ocurre con las aplicaciones móviles en ese sentido hace unos años en 2018 hubo un furor enorme por la aplicación Pokémon Go este juego todo el mundo lo instaló todo el mundo salía a la calle a caminar a buscar los Pokémon y como habían entonces la gente empezó a instalar software que les permitía modificar su geolocalización de manera de que podían sin tener que moverse de su casa poder acceder a las ubicaciones donde habían Pokémon de acuerdo sin embargo Niantic la empresa que creó este software Pokémon Go instaló múltiples controles para evitar de que esto sea posible pero unos investigadores de seguridad descubrieron una manera de cómo evadir estos controles cómo modificando el binario en ese sentido lo que hacían las personas normalmente era instalar una aplicación de terceros pero este método ya era conocido entonces el único camino para poder seguir abusando de Pokémon Go era modificar el binario en sí mismo y remover todas las validaciones de seguridad que tenía implementado hola este disculpa Hernando si una consulta de Rosa ¿cómo se escribe eso de Tamperin? Tamperin Tamperin ¿cómo se escribe? sí ¿cómo se escribe? Tamperin ah Tamperin así es así es una consulta de Rosa correcto sí entonces ya tienen tengan en mente este tema se aplica para muchos ámbitos no solamente para las aplicaciones móviles y está relacionado con el craqueo como les decía la modificación la remoción de de controles para validar la licencia y muy de la mano del software malicioso ¿de acuerdo? entonces hablando de software malicioso antes de elaborar esta charla ya hace un par de hace un par de semanas ¿no? un amigo me decía lo siguiente me decía que tenía una aplicación llamada Gato TV ¿no? un hombre curioso y que esta aplicación era le permitía ver y descargar no ver solamente series de forma gratuita ¿no? entonces me dijo no que tengo esta aplicación que funciona pero no sé por qué no la puedo ejecutar en mi dispositivo móvil ¿no? la abría y le salía este error le dice para poder utilizar Gato TV tiene que borrar esta otra aplicación ¿no? que es una aplicación que es un software malicioso ¿no? es un software malicioso esa aplicación entonces vean como una aplicación que le roba a otras a otras empresas como Netflix HBO implementa sus propias medidas de seguridad para que no le roben a ella ¿no? interesante entonces me dijo no puedo entrar no sé qué hacer quisiera ver me llamó mucho la atención el caso entonces decidí investigar dentro de esta aplicación y me di cuenta de que esta validación ¿no? esta validación de seguridad estaba en una función esta es una versión simplificada para que pueda ejemplificarse ¿no? entonces era más o menos así el caso cuando detectaba la aplicación móvil maliciosa que había otra aplicación que la podía poner en riesgo saltaba una validación ¿de acuerdo? que es la de aquí y cuando no lo que hacía era simplemente otorgar acceso ¿no? en ese sentido todo esto era validado solamente en un IF ¿sí? solamente en una sección esta sección de arriba es código Java legible para cualquier desarrollador y para las personas que nos dedicamos a TI sin embargo la sección de abajo es SMALI SMALI es un lenguaje pseudoensamblador ¿correcto? que tiene una complejidad más alta que el Java entonces cuando nosotros queremos hacer tampering no podemos modificar directamente el código Java que sería algo más sencillo sino que tenemos que recurrir al código SMALI el cual es mucho más engorroso como se ve es muy difícil es difícil inclusive entender las líneas de código que se hacen referencias por debajo a las que se hace referencia abajo ¿no? sin embargo ya que me había llamado mucho la atención este caso entonces me puse a investigar y me di cuenta de que este IF estaba relacionado con esta variable de aquí la que vemos aquí ¿no? 0 por 1 un 1 ¿sí? eso quiere decir en el hexadecimal 1 nada más entonces lo que hice fue cambiar ese 1 por 0 por 0 o sea lo contrario de manera de que la validación en este IF se invertía también ¿de acuerdo? vean aquí vemos que la validación es cuando es true sin embargo al invertir esto la validación ahora es cuando es false ¿qué significa? que la aplicación va a funcionar correctamente cuando haya cuando se encuentre en el entorno inseguro evitando la validación ¿no? entonces reconstruimos la aplicación y la compilamos de nuevo y acá la tenemos ahora funciona correctamente aún estando en un entorno inseguro estas medidas de seguridad son bastante implementadas en aplicaciones bancarias por ejemplo ¿cómo? en aplicaciones bancarias ¿sí? es por ello que muchas veces cuando tenemos un equipo móvil que ha pasado por ruteo que ha sido ruteado un equipo móvil en el cual hemos instalado aplicaciones de dudosa procedencia las aplicaciones bancarias suelen desactivarse cuando las abrimos se cierran o nos mandan mensajes de advertencia diciéndonos de que el entorno es inseguro y que no debe utilizar la aplicación ¿correcto? entonces estos son los peligros del tampering ténganlos en cuenta además ingeniería inversa el apartado número 9 ya estamos llegando al final este es uno de los apartados que más me gusta en este caso muchas aplicaciones tienen el código fuente de muchas aplicaciones es en sí mismo el valor agregado que tienen por ejemplo aplicaciones que utilizan algoritmos matemáticos con ciertos fines ¿no? además aplicaciones que hacen análisis estadístico toda la lógica de estas aplicaciones está embebida en el software y esta lógica de ser robada le permitiría a un atacante simplemente robar todo el algoritmo creado y replicarlo en otra y revenderlo ¿de acuerdo? entonces la propiedad intelectual que va a estar dentro del código tiene que ser adecuadamente protegida si no con ingeniería inversa algo muy parecido a lo que vimos con tampering podríamos recuperar el código y utilizarlo con nuestros propios fines veamos un ejemplo antes de pasar al ejemplo Fernando tenemos una pregunta de Fer dice ¿cómo haces para saltar los requerimientos que te pide una app si no le das autorización no puedes instalarla ¿qué deberías hacer en ese momento? a ver si me pueden poner la pregunta por acá lo puedo ver por aquí ¿no? sí está en el chat lo que entiendo es de que tienes que dar la autorización si no no la puedes instalar correcto bueno las por cómo está diseñado el sistema operativo Android por lo menos no vas a cuando cuando instalamos una aplicación nos van a se nos va a mostrar en pantalla la descripción de los permisos que requiere esa aplicación ¿de acuerdo? así funciona no habría una forma de que podamos saltar esto ¿sí? pero el tema es que la gente no revisa los permisos ese es el problema Android nos advierte de qué permisos están allí se están solicitando pero la gente no los revisa simplemente instala a las aplicaciones es allí el problema ¿de acuerdo? no hay una forma conocida de cómo evitar de que se revisen los permisos ¿sí? entonces no sé si hay una réplica al respecto si no para seguir hay más consultas Fernando a ver y de César y de Abraham César asegura la obfuscación de código correcto la obfuscación es un control que nos permite causar desorden en el código de manera de que es ilegible vean esto en el ejemplo de Java acá el código es legible en cambio un código ofuscado tendría tanto desorden que no sería legible la lógica que está aquí sin embargo la obfuscación no es un proceso completamente seguro es un método para complicarle la vida a quien esté atacando nuestra aplicación ¿por qué? porque solamente es desorden ¿qué quiere decir esto? que el código sigue allí solamente que el orden en cómo se ejecuta ha sido cambiado el atacante podría tomarse el tiempo suficiente si es que lo tiene para reconstruir ese orden ¿de acuerdo? porque la lógica permanece en la aplicación entonces en ese sentido la obfuscación es un método disuasivo ¿no? ¿qué quiere decir esto? que le complica la vida al atacante pero no es un método que nos va a permitir de manera 100% efectiva evitar de que conozcan la funcionalidad de nuestra aplicación ¿de acuerdo? si hay otra ¿me avisan? si hay otra de Abraham Abraham Muñoz que dice ¿hay alguna guía de desarrollo seguro para aplicaciones web? dependiendo de la plataforma hay como que hay dos dudas ¿no? dos preguntas de Abraham Muñoz si mira hay una guía para desarrollo web guía para desarrollo móvil ¿no? y todo esto está en OWAS si al final de la charla les voy a mostrar una referencia al respecto ¿no? pero si quieres ir viéndolo busquen OWAS ¿cómo se llama la guía? a ver mejor la vemos al final ahorita no tengo el nombre en la mente pero ahí la tengo en un slide ¿de acuerdo? ya está bien por último también hay otra de César nuevamente que hace una pregunta para el MAC en base de datos internos como Real SQLite ¿no? creo que se refiere para almacenamiento para almacenamiento en base de datos internas como Real SQLite ¿cuál es la más segura o métodos adicionales a aplicar? correcto perfecto muy buena pregunta al igual que en Android esas zonas del almacenamiento interno también son accesibles la forma de proteger es que si vamos a utilizar por ejemplo SQLite utilicemos una versión cifrada de esta o podemos cifrar la propia base de datos o cifrar los registros que están dentro de la base de datos ¿de acuerdo? siempre va a ser accesible la base de datos en sí misma por ello tenemos que implementarle medidas adicionales como la que la mencionó cifrar la propia base de datos como archivo o cifrar cada uno de los registros y campos que están que se encuentran dentro de esta base de datos ¿de acuerdo? esas son las medidas que podemos utilizar para proteger los datos gracias de nada de nada de nada si hay más dudas me avisan sin ningún problema entonces estábamos en esta parte ¿no? en cómo la ingeniería inversa o el estudiar a profundidad cómo funciona una aplicación desde su código puede poner en riesgo a la aplicación o a la organización que está por detrás en ese sentido me gusta esta noticia en la cual un grupo de cibercriminales empezaron a hacer ingeniería inversa sobre varias aplicaciones bancarias hasta que lograron encontrar fallos y robar dinero de estas entidades financieras ¿por qué? porque no estaba correctamente protegida la lógica la lógica que está en el código ¿no? por ejemplo no estaba que es lo que nos mencionaban anteriormente entonces es imperante que protejamos nuestra aplicación ante la ingeniería inversa en este caso también tengo otro video a ver acá está se rebita espero que se vea correctamente vamos a verlo y veamos este es un este es un videojuego móvil llamado Tom of the es bastante conocido tiene millones de descargas en la Play Store seguramente que alguno lo conocerá y veamos notemos algo acá tenemos una cantidad de créditos en este juego que es 510 tomemos nota de este de este número entonces lo que lo que se hace aquí este es un por ejemplo por si acaso este video lo pueden encontrar en mi canal de YouTube en seguridad cero este fallo de seguridad lo descubrimos ya hace tiempo no sé si ya estará parchado el tema es que dentro del almacenamiento interno de este videojuego existe un archivo xml tal con los ejemplos que hemos visto antes y dentro de este archivo hay un parámetro de configuración véanlo es el tot.kcc y su valor es 510 será coincidencia entonces vemos que acá está el parámetro y lo que hacemos es simplemente modificarlo de 510 lo volvemos 510.000 lo modificamos lo guardamos el archivo y el siguiente paso es nuevamente subirlo a nuestro dispositivo móvil en este momento en la consola de comandos estamos haciendo eso estamos haciendo un pull hacia el almacenamiento interno del dispositivo móvil con lo cual estamos reemplazando el archivo con esta versión modificada ahora abrimos la aplicación esperamos un poco a que cargue voy a adelantar un poco para que se vea empieza a abrir la aplicación un poco más un poco más para que se vea rápido tiene una intro bastante larga este videojuego y tomemos nota de algo al iniciar la aplicación inicia y vean el saldo ahora es 510.000 y lo que hacemos es simplemente ir a la tienda y gastarnos todo el saldo llevando al máximo todo el material de pago de este videojuego ¿no? y todo ¿por qué? porque este 510 no debería estar en texto plano debería estar protegido la lógica que protege a esta aplicación debería estar con un control adicional por ejemplo ofuscado ¿qué más? cifrado de cadenas este 510 debería estar cifrado para que nadie pudiera modificarlo o si por lo menos llega a este llega a este a este parámetro no sepa qué significa porque al estar cifrado no va a saber si es un número si es una si es una cadena de texto no va a saber su naturaleza porque está protegido ¿de acuerdo? entonces vemos cómo obtenemos los máximos créditos posibles en este videojuego y aún así tenemos muchísimo saldo para gastarlo en cualquier cosa entonces este es el problema de no proteger tus aplicaciones ante ataques de ingeniería inversa y luego bueno vamos llegando ya casi al último apartado el apartado número 10 funcionalidades extrañas un poco extraño ¿no? muchas veces los equipos de desarrollo cometen errores al momento de hacer los pases a producción ¿y qué es lo que provoca esto? provoca de que funcionalidades que aún están incompletas pasen a entornos productivos ¿qué más? comentarios con información confidencial que están en el código en el código en desarrollo migran al entorno productivo ¿no? lo cual puede revelar información interna ¿qué más? hay funcionalidades que aún no han sido lanzadas al público ya están listas ya las hemos creado pero estamos esperando la fecha de lanzamiento entonces por problemas nuevamente en la gestión de repositorios estas funcionalidades pueden migrar a producción por un inadecuado control entonces todos esos casos extraños en los cuales la aplicación va a tener nuevas capacidades nuevas funcionalidades es conocido como funcionalidades extrañas un caso más son las puertas traseras que es el caso en el entorno de desarrollo tenemos para evitar que para evitar pasar por todo el proceso de autenticación que quiere decir poner mi usuario y contraseña para ingresar lo que hacemos es crear una funcionalidad que nos permita ir directamente a la parte interna de la aplicación esto es conocido como un backdoor una puerta de entrada falsa ¿no? no es estamos teniendo una puerta más adicional al login convencional que nos permite ingresar eso es un backdoor veamos en este caso tenemos un tenemos nuevamente una aplicación de mensajería en este caso no se revela el nombre de la aplicación de mensajería pero ¿qué es lo que sucedía? que esta aplicación de mensajería se diferenciaba porque tenía un patrón de acceso ¿no? o sea yo ponía un patrón para poder entrar a la aplicación sin embargo tenía un backdoor que permitía que al hacer múltiples tabs en determinada zona de la pantalla la pantalla la pantalla de bloqueo desapareciera y pasáramos directamente a los mensajes ¿de acuerdo? esta nuevamente es una funcionalidad para el desarrollador o el entorno o para los o las personas que estaban en el entorno de pruebas con eso no ponían el patrón simplemente hacían varios tabs en la pantalla y podían empezar a probar la zona interna ¿de acuerdo? nuevamente un fallo ocasionó que esto pasara a producción y de que millones de dispositivos móviles quedaran afectados ahora veamos un ejemplo el último ejemplo de la lista vemos cómo existe cómo tenemos nuestra aplicación con la que hemos estado trabajando durante toda la charla y al momento de solamente escribir la palabra dev admin sin contraseña tenemos acceso a la aplicación ¿por qué? veamos por qué nuevamente al ver el código fuente vemos que existe un recurso una puerta una puerta alternativa no es el login convencional es un devlogging el cual le permite al desarrollador ingresar a la aplicación de manera rápida para poder seguir desarrollando ¿no? y no perder el tiempo en ingresar al usuario de la contraseña esto es bueno en desarrollo pero es catastrófico en producción ¿sí? entonces para terminar unas referencias importantes uno si les gustaría aprender más de aplicaciones móviles de seguridad en aplicaciones móviles no solamente en cómo asegurar sino también en cómo vulnerar las aplicaciones móviles les recomiendo esta referencia uno sería el OWAS Mobile Top 10 que hemos revisado hoy día el siguiente sería el OWAS Mobile Security Testing Guide en el cual vamos a tener un juego de cientos de pruebas hoy día hemos visto 10 pruebas que están en el OWAS Top 10 pero en esta referencia hay cientos de pruebas de seguridad con la cual podemos medir qué tan fuerte es una aplicación móvil es cuestión de revisarlas detenidamente y por último si estamos del otro lado del lado de la defensa les recomiendo el OWAS Mobile Application Security Verification Standard en el cual vamos a encontrar una serie de una lista de controles de seguridad que tenemos que aplicar a las aplicaciones móviles para que sean para que no sean vulnerables ante ataques ¿de acuerdo? al igual que esta versión para móviles existe una versión para web ¿de acuerdo? entonces les recomiendo buscarlos con ese mismo nombre OWAS Web Application Security Verification Standard ¿no? y veamos si hay algo más ah algo más antes de terminar aquí les comparto unas aplicaciones que pueden utilizar para aprender la parte anterior las referencias en la parte teórica pero pónganlo en práctica con estos proyectos libres uno Viva Androids búsquenlo así el cual tiene un conjunto de funcionalidades que están creadas de forma insegura para que nosotros aprendamos de seguridad en aplicaciones móviles nosotros solamente tenemos a Viva también tenemos a Insecure Bank que es la que hemos utilizado durante la clase y a DVHMA esta de aquí es especial porque es híbrida no es como las demás que son nativas otra más esta una vez que ya tengan ciertas bases sentadas en la seguridad de aplicaciones móviles pueden optar por un conjunto de un conjunto de este proyecto también de OWAS pero que tienen un nivel de seguridad más amplio ¿no? son mucho más seguras aquí es más un reto en romper las en romper los controles de estas aplicaciones ¿sí? entonces en ese sentido eso ha sido todo muy agradecido con que me hayan podido escuchar durante esta charla y si tienen más preguntas estoy aquí para responderlas ¿alguna consulta duda pregunta que tenga lo pueden escribir por el chat o por el o lo decir utilizar el micrófono hola ¿puedo preguntar? sí, sí por favor adelante Fernando ahí disculpe ¿tu nombre es? Georgia ¿cómo estás? ah Georgia sí por favor pregunta ya tenía una consulta por ejemplo en el caso de de Facebook te pasan el formato de celular ¿cierto? e incluso colocan otro cifrado que es el cifrado para desbloquearlo por correo pero suponte que este la empresa por así decirlo ya fue bloqueada ¿no? y no no recibe esos esos mails de los números que están que están como para recibir la notificación porque el número se fue dado de baja ¿no? entonces este uno intenta con diferentes maneras las clases que uno puede encontrar en internet ¿cierto? para hackear y todo esto pero al final terminas no comprendiendo o sea necesitando el código del mensaje que te va a llegar al celular que ya no tienes por así decirlo ¿no? y mi pregunta es por ejemplo para este caso si uno quisiera realizar un apoyo necesitaría una aplicación extra para para poder este hackear un Facebook por así decirlo este bueno para este caso de la empresa ¿no? que perdió el número que estaba afiliado a esta cuenta ¿no? a esta cuenta inicial y este y el correo si lo tiene pero está con esta segunda 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 opción clave no sé cómo es esto de acá pero ese es un caso ¿no? y el otro la otra consulta era si uno se quiere iniciar desde cero en tu área de Cyber Security ¿cuál sería tú el curso o alguna de las guías que recomendarías para uno que está recién iniciando desde cero? gracias correcto muchas gracias por tu pregunta mira la primera pregunta es algo muy recurrente me lo han preguntado muchas veces pero actualmente la única salida que le veo es que contactes al soporte de Facebook ¿no? esa es la única forma como podrías recuperar tu acceso a esa a esa red social no habría otra manera ya que los factores de seguridad están para eso si hubiera una manera de poder ingresar sin utilizar los factores imagínense cualquier persona podría entrar al Facebook de cualquier persona ¿no? entonces te recomiendo busca el soporte de Facebook ellos responden demoran eso sí podrías esperar una respuesta por semanas pero van a terminar respondiéndote ¿qué más? en cuanto al segundo caso si deseas iniciar desde cero lo primero que debería tener una persona que quiera meterse al mundo de la ciberseguridad es una formación en TI ¿no? o sea tener alguna formación técnica profesional en este ámbito con esto ya están listos para iniciar su camino ahora después de ello lo siguiente es empezar una formación específica en ciberseguridad yo les recomiendo cursos como el CSX de ISACA que es el Cyber Security Fundamentals ¿qué más? el profesional certificado de CertiProf también y si desean meterse en alguno de mis cursos de Ethical Hacking que es lo que dictamos con seguridad cero estos cursos son iniciales también entonces a ver si tienen alguna otra duda estoy por aquí ¿hay alguna duda o ya la leíste Jenny la de Giancarlo Orillo Fernando indica Fernando Giancarlo Orillo indica Fernando considerando que la empresa levantó la app sin aplicar seguridad ¿existe hardware o software que ayude a proteger la aplicación móviles tipo WAF para las webs? Correcto miren la seguridad de la aplicación en sí misma o sea de la parte cliente del frontend es una seguridad distinta a la que está al otro lado ¿no? en el backend en el servidor entonces si bien la responsabilidad final de aplicar la seguridad está en el lado del servidor porque allí se procesa todo se procesan todas las transacciones logins inicio de sesión recuperación de contas señas todo se procesa allí desde la aplicación solo se solicita ¿no? entonces la mejor práctica en vez de implement la mejor práctica ¿no? es que la aplicación nazca segura tanto del lado del servidor o sea en el backend todo sea asegurado en segundo lugar vendría el aseguramiento de la aplicación móvil ¿sí? ahora implementar un WAF es no es una buena medida en este caso ¿no? lo primero que debe la primera recomendación que te daría es ir por ese lado solucionar o asegurar el backend luego asegurar el frontend que sería la aplicación móvil y después de eso recién pensar en un WAF es una medida mucho más cara y mucho más difícil de implementar aunque parezca aunque a veces cuando estamos miren por ejemplo cuando somos desarrolladores queremos apoyarnos en infraestructura para la seguridad cuando somos infraestructura queremos que los desarrolladores tengan la responsabilidad de crear código seguro ¿no? entonces no te recomiendo que trates de acomodarte sino de ir como debe ser ¿no? primero asegurar la aplicación y luego buscar una medida adicional como un WAF y tenemos otra pregunta de Romy Bastanao ¿en qué otros documentos estándares de programación? ¿estándares de programación? eso fue la ah no la guía o WAF debe ser contemplada en la metodología de desarrollo de software de la empresa ¿en qué otros documentos estándares de programación? ¿qué sugieres? correcto bien cada fabricante ¿no? de lenguajes de programación o sea la corporación la organización que está detrás de PHP Microsoft que está detrás de .NET todos tienen sus propias guías específicas para cada lenguaje ¿no? entonces te recomiendo si están desarrollando en determinado lenguaje buscar la guía de desarrollo seguro para ese lenguaje en específico la guía de OWAS es agnóstica ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que sus recomendaciones aplican para cualquier lenguaje porque es una porque es algo agnóstico ¿no? es una es una parte teórica de esto en cambio si quieres algo mucho más preciso para el caso en el que estás busca la guía precisa del lenguaje que estás utilizando ah bueno hay una próxima que quiere hacer una pregunta pero por micrófono sí claro sí dale ok bueno básicamente ya tengo cierta formación en el tema hacking ético y he estado en ciertos desarrollos de de scripts mi pregunta era específicamente para la persona que está dando la charla ¿qué formación académica precisamente es la que que has tenido desde por ejemplo tu colegio a universidad etcétera hasta allá al final trabajo ah correcto bueno yo personalmente he sido alguien que siempre ha sido apasionado de la tecnología desde que era niño me gustó interactuar con las computadoras desde que era niño me metí en temas de por ejemplo mantenimiento reparación de computadoras porque me apasionaban entonces yo creo que una parte importante para meterte en algún en cualquier ámbito de TI es tener pasión por eso personalmente desde siempre me gustó el hacking desde que era niño no sabía cómo hacerlo pero la propia idea de poder evadir o de romper la seguridad era algo que me fascinaba una vez que llegué a la universidad conocí que era específicamente esto entonces me formé llevé cursos de esto de ciberseguridad y de hacking y bueno hasta ahora terminé la universidad obtuve varias certificaciones internacionales como las que les mostraba al inicio y actualmente curso mi máster pero si si algún si algún consejo tendría que darles sería que busquen el lado que les apasiona si a ti te gusta el hacking sigue metiéndote en eso sigue formándote porque si el porque no hay por lo menos para el tema de ciberseguridad ahorita hay muchísima muchísima oferta laboral así que fórmate y es es casi 100% seguro que vas a tener algún lugar donde trabajar y donde ejercer esto hace 7 años era imposible encontrar una plaza en el ámbito del hacking ético ahora es un perfil demasiado solicitado así que vayan por ahí se los aconsejo bueno no solo eso digamos de que la pregunta era tenías conocimiento práctico antes de entrar a la universidad o simplemente te gustaba el práctico en ti lo único que sabía antes de entrar a la universidad era programar en en como se llama en visual basic es el lenguaje de programación punto net antes que eso nada en si en la universidad te enseñan los fundamentos también para saber hacking para meterse al hacking tienes que saber redes algo que te enseñan en la universidad programación que te enseñan en la universidad sistemas operativos que te enseñan en la universidad o en cualquier formación técnica entonces si ya están si ya tienen una formación en ti ya están listos para empezar a aprender ciberseguridad o el hacking Fernando hay una consulta de Carlos que dice ¿puedes repetir las páginas para practicar? practicar aquí las tenemos igualmente cuando tengan la diapositiva van a poder revisarlas pero son esta la página todas están en GitHub porque son proyectos libres la segunda Android Insecure Bank que es la que hemos utilizado luego esta DVHMA que es este de naturaleza híbrida así que tiene un valor agregado van a ver un espectro de pruebas que no se pueden hacer en el caso de que estuviéramos en una aplicación nativa y esta que tiene que es de un nivel mucho mayor esto es para personas que ya están metidas en esto y que buscan un reto igual les informo a todos los asistentes que se va a publicar en las redes sociales de WePeru y si se registran en el enlace que hemos puesto en el chat van a recibir la presentación de Fernando si ahí en el chat se ha pasado el link para el registro bueno muchas gracias Fernando en verdad todos están agradeciendo en el chat gracias por el tiempo que te has tomado para explicar los riesgos de las aplicaciones móviles y ¿quién iba a pasar a explicar lo del feedback que siempre pedimos? Sí hola ¿qué tal? a todos voy a pasar un link a todos que es el feedback en cada sesión voy a compartir mi pantalla para poder explicarles cómo tendrían que completar el feedback un momento a ver ah ya este me tienen que dejar compartir creo que ahorita lo tiene Fernando ¿no? sí a ver sí lo que no me permite es compartir bueno este ya pasé el link mientras van ingresando cada uno pueden ver mi pantalla ahí tengo el link que se acaba de pasar por el chat con respecto al feedback nuevamente si no lo lo paso es muy importante para nosotros este que ustedes puedan este darnos sus opiniones ahí tenemos tres columnas una que indica si me gustó y hagas una breve descripción acerca de lo que te gustó ¿no? acá escribes si no te gustó acá hay un símbolo de más aquí le das clic y te aparece ¿no? como este post donde tú puedes ingresar lo que no te gustó y alguna sugerencia del no sé de mejora de la sesión o algún tema que a ustedes les interesaría que se estuviesen dando en los siguientes meetups ¿no? nada más eso es ¿no? ah muchas gracias ya voy a eliminar este que coloque de ejemplo y no se olviden este registrarse para poder acceder a los a la información ¿no? de la sesión de ahora de ciberseguridad ya muestra los próximos eventos sí los próximos eventos a ver también a ver para hacerles recordar los eventos que tenemos este sábado 6 nuestro evento es de 10 a 12 es una la donación base para este evento es de 10 soles ¿ya? se le va a dar se le va a hacer entrega del certificado de participación por si acaso acá tienen el link le hemos pasado también por el chat el link donde pueden este inscribirse este es el taller próximo próximo que es ahorita nada más este este sábado este sábado 6 después también tenemos el de networking haciendo contacto con mis contactos Isabel que de repente ya muchos de ustedes han estado con nosotros acompañándonos en otros meetups con con Isabel es el próximo martes a las 7 de la noche y si ustedes alguno de ustedes está interesado en apoyar a nuestra organización a dar alguna charla también pueden registrarse y ahí nos comunicaremos con ustedes para acordar las fechas y en fin y gracias gracias a todos la foto nos olvidamos la foto pueden habilitar sus cámaras un ratito y para tomar una foto bueno con las recomendaciones que va Fernando ya nadie se va a querer sí antes que se fai sí a ver a ver voy a tomar ok sí eso es una un poco rápido y ahora sí ahí es más fácil a ver Julio ahí no te vemos esa si quiere que lo vean ahí está gracias Julio ya ya les tomo en verdad nos ayuda mucho el feedback así que es anónimo como les mostró Jenny y los esperamos para el siguiente evento que es el martes 9 de junio bueno el sábado más pronto eso es todo muchas gracias Jenny estás en muteada creo que estás hablando pero estás muteada gracias a todos hasta pronto gracias 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 gracias